Y bueno, me hace eso cuando puse la canción. Es una canción de amor en realidad, aunque a pesar de haber gusanitos y todo eso. Una canción de amor con gusanitos. Oye, Gustavo, dime una cosa. ¿Tú crees que la música de Soda Stereo, el estilo, está influenciada por músicos argentinos como Charlie García? O tal vez por música inglesa o norteamericana, como el rock, por ejemplo. Sí, obviamente. Bueno, no por Charlie García. Nosotros pertenecemos a una especie de nueva corriente. Sí, obviamente. Charlie en Argentina es una estrella, digamos, de hace mucho tiempo. Y se va renovando. Nosotros surgimos hace poco tiempo, en realidad. Y del rock inglés y americano, por supuesto, hay influencias. Pero lo que estamos haciendo es buscando nuestro estilo y lo estamos consiguiendo. Esa es la idea. Así es, creo que están consiguiendo un estilo propio, que eso es muy importante. Oye, Gustavo, dime una cosa. Durante los últimos cinco años en Argentina han surgido en el mercado unos nuevos grupos de rock que están muy bien metidos internacionalmente, inclusive. ¿A qué crees tú que se debe esta nueva corriente rockera en tu país? Bueno, en principio, Argentina es un país en que hace mucho tiempo que se viene haciendo rock. Como 20 años. Y con todo lo que pasó con la guerra de las Malvinas, hubo un momento que se prohibió la música en inglés y permitió que afloraran un montón de grupos que estaban haciendo cosas y que no eran conocidos. Y ahí surgió toda la nueva corriente que coincidió también con una revitalización, digo yo, del mercado, de las compañías grabadoras. Lo que permite que ahora los grupos argentinos puedan salir al exterior a mostrar sus cosas. De otra manera sería imposible. Es decir, el rock comenzó a hacer negocio también en Argentina y pienso que se va a expandir. Espero, no me interesa tanto como negocio, sino como música. Claro, que también es un negocio muy interesante. Gustavo, hablemos un poco de eso de estéreo. Dime, ¿ustedes mismos componen sus discos, su música? Sí, sí, nosotros mismos. En realidad el compositor principal soy yo y trabajamos los tres en nuestra sala de ensayo, en el estudio, y bueno, le damos la forma final a los temas. ¿Y la temática en que se basan los temas es alguna específica o van innovando conforme pasa el tiempo o la moda? Mira, nosotros partimos de la base de que no nos gustan mucho los músicos o los grupos que aconsejan a la juventud. Tenés que hacer tal cosa o tal otra. Es ridículo. Primero tendríamos que arreglar nuestras propias vidas. Lo que sí es la temática en sí gira en torno a cosas que nos pasan. Y eso puede ser una temática irónica, crítica, de amor, de odio, de cualquier cosa, no importa. Eso es una forma muy diferente de hacer entender a la gente lo que usted quiere decirles. Lo importante para mí es producir efecto, el que sea. Ese es el efecto que tú estás produciendo en este público y en todo lo que nos están viendo en casa. Y nosotros seguimos escuchando a Soda Estéreo. ¡Fuera! 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 ¡Fuera de mi órbita! ¡Apáguen mis hermanitos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de la cosera! ¡Es como me siento mejor! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los programas vigilan cada sensación Las calles que miran, los mares que vieran ¡Cuidado con la coalición! ¡Cofía al la ley del fort! ¡Sabe, ella es tú! ¡Sabe, ella es tú! ¡Cinillo el embargo! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Fuera, fuera, fuera de mi órbita, apague el montón Fuera, fuera, fuera de la montera, es un momento mejor Fuera, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con Charly va a ser un poco difícil hablar, está muy atrás, pero yo sé algo muy interesante de él. Charly es cuñado de Zeta. Digo, perdón, Charly es cuñado de Gustavo. No, no pudo, no pudo. No lo dejé, prefería que fuera baterista. Preferí, mejor baterista que cuñado. Sí, por lo menos era la opinión de mi hermana. Bien, entonces como baterista está muy bien y nosotros seguimos disfrutando del ritmo de Soda Estéreo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal!